Música Algunos de ellos incluso cambiaron de residencia de país para venir a estudiar con él y compartir sus ideas. Y eso para mí es una de las cosas que más puedo reconocerle a un ser humano que más allá de las credenciales académicas que valoran las instituciones sobre todo ha sido alguien que ha abierto caminos para que los matemáticos educativos podamos tener rumbos. Si Cata Legaria por ejemplo es una prueba de ello, bueno el programa de matemática educativa me parece que sin la participación de José María Ferján y Ricardo Cantoral este espacio de formación no sería lo que es hoy. Ocho de los nueve investigadores que trabajamos en este centro nos formamos en el departamento de matemática educativa de Sopestap en el grupo en el que colabora Ricardo Cantoral y creo que él nos enseñó junto con su equipo de colegas que esta es una disciplina científica en la que podemos tener un desarrollo profesional. Y ese, en mi opinión, es un sentir que compartimos mucha gente en Latinoamérica porque ha sido para nosotros desde hace mucho tiempo un líder excepcional. Entonces, más que presentar tu currículum, quiero presentarles al ser humano que ha sido para todos nosotros un profesor, un colega y un amigo. Gracias. Muchas gracias, Gisela. La doctora Montiel, gracias a todas y a todos por estar acá. Tengo la encomienda de discutir sobre este tema porque eso es, digamos, el momento en el que nosotros como académicos estamos cerrando un ciclo. Solo iniciaré diciendo algo muy breve. Durante mucho tiempo, y aún ahora, los debates académicos en muchos campos del conocimiento se dan esencialmente entre comunidades europeas o norteamericanas y europeas en algunas áreas más, Japón quizás, y en el caso de la matemática educativa ocurre también con mucha frecuencia que los investigadores utilizan referentes teóricos que fueron pensados y desarrollados para realidades muy distintas que las nuestras. De suerte que un grupo de académicos, hace un tiempo, pero hace muchos años, en gran medida también influidos por nuestro maestro, el doctor Carlos Gimas, quisimos pensar cómo hacer una matemática educativa que se mira situada en el lugar al que aspira a entender y mejorar. De manera que esta presentación quiero que sea un debate, quiero que haya un debate, quiero que haya discusión, porque el momento en el que estamos, en mi opinión, lo exige. Estamos ya escribiendo los primeros libros sobre socioepistemología que se publicarán en distintas casas y su objetivo es llegar, en verdad, a transformar la realidad educativa nuestra. El fin último de toda teoría es tocar un pedazo de la realidad y poderla transformar. Hace un semestre, a fin de dar un paso más en este proceso, impulsamos un seminario en el simple estado, que se llamó así, Fundamentos y Métodos de la Socioeepistemología. ¿Hay tres de aquí? ¿Tres? Y en ese seminario, a diferencia de los que solemos hacer, que son sobre una lectura y una discusión de la lectura, una práctica, lo que hicimos fue permanentemente debatir. Es decir, todo mundo que era miembro del seminario podía lanzar las preguntas o los temas polémicos que quisiera. Es decir, cada quien hace una lista de preguntas sobre lo que eran sus dudas, pero dudas no en el sentido de que no entendiera, sino dudas también en el sentido de que no creyera. Y fue un seminario abierto. Se invitó a mucha gente y todo aquel que quiso llegar a todo detrás. Es decir, si alguien quería empezar a discutir Socioeepistemología, el seminario estuvo abierto. Y llegaron los que quisieron. Entonces fue muy rico, porque el objetivo era entender cómo se construye una teoría. Y lo que haré hoy, voy a hablar una pequeña parte en la entrada sobre en qué momento nace la Socioeepistemología y por qué nace. En otra etapa hablaré de lo que fueron los debates teóricos y cómo los sintetizo hoy en una mirada después de la reflexión de un grupo muy grande. De hecho, no cabíamos en el espacio del aula magna del departamento. Y terminaré dando algunos ejemplos sólo para testificar que el tipo de trabajo que realizamos, el tipo de trabajo socioepistemológico, tiene una base empírica. Es decir, la Socioeepistemología no es una teoría preexistente que se aplica a cualquier realidad. Si no es una teoría que se ha ido construyendo a partir del estudio de la realidad. Por eso ha tardado tanto tiempo en desarrollarse. Cuando ustedes lean un artículo, cuando todos leemos un artículo, con mucha frecuencia no ponemos atención en las fechas. Por ejemplo, si yo leo la teoría de las situaciones didácticas o el título que inspiró a este seminario, Fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática de Gui y Pouceau, yo no, cuando lo leo, olvido el hecho de que fue una teoría pensada en los años 70's y que fue desarrollada para la educación obligatoria francesa, es decir, para la educación básica, primaria. Esto es, no hablaba de razonamiento físico, razonamiento estocástico, razonamiento, digamos, aplicado a las ciencias de la vida, sino hablaba de la matemática escolar que estaba en la escuela francesa en esos años y construyó el profesor Brousseau una excelente teoría para describir cómo vive el saber en un cierto escenario educativo. Él hablaba de la noción de electividad. Es una noción que pocos usan, pero en verdad está en el centro de su teoría. Y él decía que el niño, a diferencia del adulto, estaba obligado a estudiar matemáticas, quisiera o no. Y, porque así está la cultura, pasa en cualquier país, o sea, un niño hoy día tiene que estudiar matemáticas aunque no la pida. No tiene por qué estudiar piano o flauta, pero sí tiene que estudiar matemáticas. Y él decía que se daba un fenómeno que había que modelar, y era, primero, el carácter electivo del asunto. Es decir, el alumno no tenía opción de escoger. Y, segundo, se daban paradojas de que el estudiante estaba, digamos, progresaba adecuadamente en el resto del conocimiento escolar, pero en matemáticas mostraba algún tipo de falencia. Es decir, él se preguntaba, primero es obligatorio desde un punto de vista escolar, y, segundo, es justo en la matemática donde el joven muestra dificultades. ¿Por qué no en otras si tiene capacidad intelectual adecuada? O al revés, porque si va muy bien en áreas más de ciencias, ¿por qué en matemáticas se dificulta tanto? Él se plantea ese problema, y construye una teoría que en el fondo es un modelo de las relaciones que se establecen entre el saber, el profesor y el estudiante, en ese contexto. Hoy día, mucha gente toma la teoría, cualquier teoría, tomé esta como ejemplo, toma una teoría, y cree que la puede aplicar a cualquier campo de conocimiento. Es decir, la van a aplicar para cómo se entiende la noción de flujo en un circuito con estudiantes de ingeniería. En verdad no es automático la transición de ser una teoría específica para el carácter electivo que tiene la matemática, y llevarla a un lugar en donde la matemática es transversal. Por ejemplo, en la educación universitaria, específicamente en ingenierías o biologías, la matemática no es un saber en sí, sino es un saber de uso. Va a aparecer en las diferentes asignaturas, implícitamente. De suerte que el rol del saber es distinto en el caso de la teoría que modela el aula a esta que intente modelar lo que ocurre en una escuela de ingeniería, etc. O bien, en países distintos. Es decir, nuestro colega Leal, que narra de su experiencia en Francia, en la cual, Leal de Spinoza, en la cual dice, allá los niños, para opinar ante una actividad, levantaban ordenadamente la mano, nadie hablaba. Dice, cuando hice la misma experiencia en Chile, en su país, los niños se quitaban la palabra, discutían, era una dinámica escolar muy diferente. La relación al profesor, la relación al saber, eran distintas. Por lo tanto, tiene sentido buscar teorías que describan la realidad que yo estudio. Y no intentar, o no suponer, que una búsqueda en Google, o una búsqueda en Wikipedia, o una búsqueda en revistas, me da la teoría para entender mi realidad. Esa es una ilusión simplista. En verdad, tenemos que entender la complejidad del fenómeno que estudiamos, para entender qué tipo de teoría puede jugar un rol ahí. Bueno, de eso pues tratamos el diálogo. Entonces, la primera parte puede parecer un poco árida, sin embargo, quienes han estado cerca del proceso constructivo, que observo que son la gran mayoría, podrán reconocerse ahí. La socioepistemología es un enfoque teórico que tiene una gran influencia en Latinoamérica, y cuyos participantes son de diferentes nacionalidades, de diferentes regiones, con diferentes perspectivas y formaciones. Por lo tanto, es una teoría comunitaria. Es decir, no la inventó una sola persona. Hay muchas contribuciones en el proceso que le hace de esto un enfoque muy colectivo. Me di a la tarea básica, decir, bueno, si quiero hablar de fundamentos y métodos, ¿qué se entiende en términos generales por eso? Obviamente consulté libros de filosofía, de psicología, de metodología, pero quise solo sintetizar con lo más básico, que es lo que podría conocer cualquier persona que consulte el diccionario de la Real Academia, o cualquier cosa así. Y la noción misma de fundamento o fundamentos se refiere a los elementos básicos de una ciencia. ¿Qué es lo que lo hace básico? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, intentaré decir cuáles son los principios de la socioepistemología. Y luego, de alguna manera, es el fundamento, es decir, son los principios iniciales a partir de los que se elabora o se crea algo. ¿Sí se alcanza a leer hasta atrás? Sí. Algunos apoyos van a ser con letras más pequeñitas, muy poquitos. La gran mayoría tienen letras como este tamaño. Ahora, el método. El método, aquí es donde empieza a resbalar un enfoque teórico, porque la noción de método que domina todavía, digamos, en cosas como estas, tiene una fuerte tradición positivista. La tradición positivista asume que lo que está buscando con la investigación científica es la verdad última, y no la verdad relativa. Es decir, yo quiero saber cuál es la ley de la naturaleza que estoy estudiando, quiero saber cuál es el proceso que estoy estudiando del mecanismo, tengo que darlo como una verdad. Pero las ciencias, en particular la matemática educativa, no va a buscar ese objetivo. Entonces, el método no puede reducirse a pretender definir los términos. Eso se llama filología. Y su objetivo de la filología no es intervenir sobre la realidad. La socioepistemología se intenta intervenir. Por lo tanto, va a aceptar caracterizaciones diversas de una misma noción. Es una característica importante. Ahora, el método desde el punto de vista más positivista es esto. El modo de obrar, el modo de decir o hacer con cuidado. Entonces, una cosa que se dice mucho es esta idea. El procedimiento que se sigue en las ciencias para ya la verdad enseñarla. Esta idea a veces domina entre los investigadores de nuestro campo que consideran que lo que tenemos que hacer es encontrar esas verdades. Y por lo tanto hay que definirlas. Ese asunto es muy polémico. Pero la teoría de la socioepistemológica va a tener algunas características que son importantes debatir en este momento. Para eso son los eventos. ¿Qué características tiene la teoría? Es una teoría contextualizada. Es una teoría relativista. Es una teoría pragmática. Y es una teoría funcional. Es decir, la característica esencial del asocio son esos cuatro elementos. ¿Qué significa, por ejemplo, que sea relativista? Que no asume como un absoluto una forma de conocimiento específico. Sino que acepta construir significados de los objetos matemáticos a partir del uso que haga de él el usuario. Es decir, el significado puede diferir de una comunidad a otra. La noción de relativismo epistemológico apunta a esta idea. ¿Por qué es pragmática? Porque asume que es justamente el uso o el ejercicio de las prácticas lo que dota de significado a las entidades. Y así cada una tiene un rol. ¿Qué estudia la socioepistemología? Es decir, si la teoría de situaciones didácticas modela las interacciones de aulas, alternativas al saber, la teoría socioepistemológica modela otra cosa. Modela, por ejemplo, la teoría de nuestro colega enemigo Ed Dubinsky, que modela, digamos así, procesos mentales, la estructura mental, modela cómo alguien encapsula y se apropia de una noción. El individuo, cómo se construye esa noción en él, cómo sintetiza e incorpora, eso modela a él. Esta modela otra cosa. Esta modela la construcción social del saber matemático. Para hablar de construcción social del saber matemático, tenemos sin duda que hablar de cómo el individuo aprende. No se excluye esa variante. Pero tenemos que hablar también de que la construcción social necesita mecanismos de difusión institucional. Es decir, un saber construido socialmente va a vivir por siglos porque el saber tiene mecanismos para difundirse a través de las instituciones a lo largo del tiempo. Y vamos a dar ejemplos de cómo ocurre eso. Ahora, la socioepistemología, a diferencia de otros enfoques, se asume de entrada como sistémica. Es decir, lo que estudia en verdad es un sistema y no sus partes. Y va a tomar, y se toma en cuenta, la complejidad de la naturaleza del saber. Ese es su punto de partida. O sea, la teoría socioepistemológica no va a hablar de cómo enseñar cualquier tema en cualquier situación a cualquier persona. sino la teoría socioepistemológica va a decir específicamente este saber tiene unas ciertas características que lo hacen distinto de este otro saber. Por lo tanto, su tratamiento será distinto. A lo largo de los ejemplos intentaremos decir a qué me refiero. Entonces dice, toma en cuenta la complejidad de la naturaleza del saber y su funcionamiento. Pero ojo, es el funcionamiento en la vida de las personas. No es en sí el funcionamiento del saber hacia adentro. Sino cómo funciona cognitiva, didáctica, epistemológica y socialmente en la vida de las personas. Ese es el punto fin. Y eso es lo que la va a distinguir de otras teorías. Es decir, cuando alguna otra teoría discuta la noción de epistemología o la constitución del saber, va a hablar del saber hacia adentro. Y aquí el énfasis va a ser en cómo el saber resulta funcional en esas cuatro dimensiones para la vida de la persona. Por eso es que es muy importante la noción de práctica. Y después hablábamos de cómo los seres humanos viven procesos de adaptación. Ahora, esta teoría tiene que proporcionar evidencia empírica. Es decir, la socioepistemología no es una mega teoría que se aplica a cualquier realidad. No. Tiene que haber una evidencia empírica suficiente para hacer de la socioepistemología la herramienta adecuada para transformar lo que se quiere estudiar. La socioepistemología es intervencionista. No es contemplativa. O sea, sí busca intervenir al sistema. Es decir, lo que en el fondo se quiere contestar a cualquier teoría es esto. ¿Qué es conocer? ¿Qué hacemos cuando construimos y usamos el conocimiento? ¿Cómo es que en verdad se conoce? No me interesa solo saber qué es lo que la población piensa sobre algo, sino quiero entender cómo conoce. Eso va a distinguir a la socioepistemología de otros enfoques. Ahora, paradójicamente, la socioepistemología que nace a partir de una búsqueda de identidad, es decir, entender tu realidad y no la realidad abstracta, a pesar de eso, resulta que la socioepistemología se vuelve de alguna manera el cruce o la convergencia de varios enfoques, del psicologismo, del interaccionismo social, del constructivismo social y de la interdisciplina. Es decir, nosotros entendemos a la matemática educativa como un ejemplo del proyecto interdisciplinario en la educación. O algo de la matemática, en fin. Y esta es una idea muy aceptada por un sector muy amplio de matemáticos educativos. Ahora, el hecho de que la socioepistemología sea el punto de convergencia entre enfoques, esa es en gran medida lo que produce el que sus nociones a veces parezca, parezca que tienen varias interpretaciones. Voy a dar solo un ejemplo. Pero, para la socioepistemología, la socioepistemología sostiene el hecho de que la base del conocimiento está en las prácticas sociales. Y el término de práctica social, desde el punto de vista de la filosofía, solo aparece fugazmente en Hegel y lo va a retomar Marx y Engels. Y lo utilizan en un proyecto, digamos revolucionario en su época, para caracterizar lo que ocurría con los sistemas productivos. Esa misma idea de práctica social la va a utilizar después en México, por ejemplo, la Bastida, que es el hermano de este político famoso, pero es un académico muy serio, que usa la noción de práctica social también. Mao la utiliza en sus cuadernos para describir modos de producción. Y en la literatura de corte psicologista, práctica social se entiende no como lo hace la socioepistemología, sino ellos entienden, en el psicologismo, una variante del interaccionismo social. Es decir, práctica social se entiende como prácticas socialmente compartidas. Es decir, prácticas que todo mundo realiza. Para la socioepistemología, las prácticas que todo mundo realiza se llaman simplemente prácticas intencionales. Pero necesita la socioepistemología, para explicar cuál es el mecanismo de construcción social del conocimiento, hablar de una noción normativa. Es decir, la práctica social regula el comportamiento del grupo. Entonces, para entender cómo se construye el conocimiento, tenemos que entender cuáles son las normativas que regulan el funcionamiento del grupo. Entonces, para la socioepistemología, la práctica social es una normativa. Un ejemplo simple de normativa. En ese salón no hay ninguna persona que sea hombre y que traiga una falta. Y ninguno de nosotros nos pusimos de acuerdo. No nos llamamos en la mañana. Oye, ya, 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 ya. Oye, ya, 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 ya. No, no. Es decir, tenemos una forma de comportamiento que está normado por otras cosas. Entender esas normativas, para el caso específico de la matemática que se enseña y que se vive a diario, nuestra perspectiva es fundamental. La socioepistemología ya está en muchos lados. Si me meto a Wikipedia, voy a encontrar una definición de socioepistemología, una caracterización. Si me meto a la revista Relime, voy a encontrar una gran cantidad de artículos sobre socioepistemología. Eso no significa que Relime solo publique socioepistemología, sino significa que en Latinoamérica es una corriente muy grande. En el acta del Congreso, pero también, si ustedes buscan en revistas indizadas en Easy, Eri, Latindex, recién le envíe una liga a Gisela para que la difunda con los colegas, para que se tenga acceso directo a esas bases, sin mediación y tanta vuelta para encontrar cosas, sino muy directas. Bueno, decíamos cuáles son los fundamentos. Después de los debates que tuvimos en los seminarios y en las lecturas que hemos hecho, yo creo que la socioepistemología descansa en cuatro principios, en verdad son cuatro, como lo mínimo. Esta noción de racionalidad contextualizada, es decir, el principio de la racionalidad contextualizada, que está en el centro de la socioepistemología. El segundo es el principio del relativismo epistemológico. El tercero es el principio de la resignificación progresiva, o apropiación. Esta idea de apropiación intenta suplir a la noción de aprendizaje que habla del cambio de conducta del individuo. Y el principio normativo, el de la práctica social. Es decir, los principios básicos que organizan el saber socioepistemológico van a descansar siempre en esos cuatro principios. Vamos a discutir un poquito qué es esto. No, nos haremos todos en cuidado. En el fondo, la racionalidad contextualizada habla de la relación al saber, en función del contexto. Es decir, la racionalidad va a ser entendida así. En un sentido clásico, cuando uno habla de racionalidad, aún en sectores importantes de la filosofía, se entiende que algo es racional, es decir, ser racional reside únicamente en pensar y actar de acuerdo con reglas abstractas y universalmente aplicables. Esa es la noción clásica de la racionalidad. Vamos a llamarla así. Por ejemplo, las reglas lógicas, las reglas probabilísticas, las reglas matemáticas, o aún las reglas metodológicas, es decir, esas que intentan decir cuáles son los algoritmos para obtener una investigación, son ejemplos de reglas abstractas que se supone describen la racionalidad. Una corriente importante de psicólogos, no es mayoritaria, pero es una corriente importante, y de filósofos, habla de una situación distinta. Dice, la racionalidad contextualizada, a diferencia de la racionalidad universal o absoluta, habla de que los principios normativos del razonamiento están dentro de contextos específicos bajo los que se realiza la inferencia. Y hay ejemplos típicos en diferentes teorías, en la misma teoría de las representaciones sociales, en la misma teoría de la propia psicología. Es decir, si una persona en la calle se tropieza y se cae, por ejemplo, si esa persona es un adulto mayor, la gran mayoría de las personas que ven que se cae, correrán a ayudarle. Es decir, hay un juicio previo de la persona que le dice, si se cae esto, yo voy a ayudarlo. O sea, no puede ser que la vea la señora tirada y yo no haga nada. Pero si por el contrario, quien se cae es un borrachito, una persona que ha bebido mucho, la gente no lo levanta, porque dice, es su culpa. Es decir, asume que está ahí por su responsabilidad, entonces yo no lo ayudo. Este distinto comportamiento de las personas ante lo que ha observado, se explica así, como es una racionalidad contextualizada. Es decir, la forma en la que yo pienso depende de ese contexto. No es un universal. Es cierto que hay mecanismos psicológicos generales, eso no está en duda. De lo que estamos hablando es cómo una persona se va a compartir en sus relaciones sociales. Ahora, la socioepistemología considera las prácticas sociales como esto, generadoras del conocimiento. ¿Y esto por qué? De alguna manera dominaba en los años en los que la socioepistemología nace lo que se llamaba la concepción psicologista. Era una época en la cual, para hacer investigación en matemática educativa, lo que se hacía era elaborar un cuestionario con cinco preguntas o diez preguntas, o más grandes si era estadístico, y se la aplicaba a un grupo de personas. Y las preguntas eran lo que se podría llamar como preguntas ingeniosas, como con truquito. Y esas preguntas se las aplicaban a la población, se tomaban los datos, y el investigador, entre comillas, olvidaba a la población. O sea, no tomaba en cuenta las condiciones de producción de la respuesta, es decir, cómo se produjo y por qué se produjo la respuesta. Y analizaban los cuestionarios como que fuesen independientes de las personas y del contexto. De manera que nosotros, en esa época, decíamos, eso está mal, porque quizás no está contestando, o contesta una cosa distinta, porque ha vivido un conjunto de experiencias que le hacen ver eso diferente. Es decir, yo me acuerdo mucho de una experiencia con vectores y transformaciones lineales, algo que hizo Rosa Chargoy. Y a ella se le ocurrió poner una caja de zapatos con flechas, con flechas de adeveras. Bueno, pues yo recuerdo, los académicos de ese momento casi la linchan, porque el vector era una abstracción. Y sí, una abstracción. Pero lo que ella estaba intentando mirar, es cómo los jóvenes podían en funcionamiento un razonamiento distinto sobre la base de la actividad sobre el objeto. O sea, muy playeteado al final. Y en esa época nosotros dijimos, ese enfoque no nos va a permitir explicar esta realidad tan distinta que tenemos en nuestros países y en nuestras regiones, etc. Sino tenemos que pensar en teorías. Que no sólo me digan cómo el concepto tal aparece, sino cuáles son las prácticas que acompañan al concepto. Esa era nuestra pregunta. ¿Qué acompaña? No que suple. Es decir, la práctica no suple a la noción. La acompaña. Entonces lo que teníamos que hacer era descubrir qué prácticas están en la base de saber. Y para eso, bueno, hacíamos trabajo de tipo epistemológico histórico, o trabajo clínico, así clínico en el laboratorio, o trabajo de aula, o trabajo sobre sistema. Entonces, llegamos a afirmar en esos años que era la práctica social la que generaba el conocimiento. Porque era la normativa. Pero insisto, ¿eh? No se inventaba la teoría como en abstracto. Sino eran, son casos. Son cerca de 300 investigaciones empíricas puntuales que nos permitieron ir identificando que esto era cierto. Investigaciones del tipo maestría, doctorado. Otra era que la práctica social, ya la entenderíamos como normativa de la actividad, y la práctica social no es lo que hace en sí el individuo, sino lo que te hace hacer lo que haces. El trabajo de Olga Cobian lo explicó de manera muy nítida. Por eso es que se volvió como un ejemplo para todo el mundo. Ella mostraba cómo un campesino yucateco con cero escolaridad utilizaba estrategias variacionales para construir una vivienda. Es decir, había prácticas que él había aprendido en su uso cotidiano y cultural que le permitían difundir institucionalmente el conocimiento. Ese estudio fueron los primeros que mostraban que aún saliéndote del aula había los mismos mecanismos de construcción del conocimiento. No solo en el aula. Ahora, el asunto del método es un tema que siempre es polémico. Porque hay un método, cuáles son los métodos, cuáles son las... Y mucha gente confunde un poco método con metodología. Pero de alguna manera nosotros creemos que si la teoría es contextualizada, relativista, pragmática y funcional, pues resulta como contradictorio hablar de que tuviéramos un método. Y sería como asumir que la teoría es absolutista, no es relativista, le quitamos su componente pragmática y le dejamos su componente declarativa. Es decir, pareciera contradictorio. Entonces, efectivamente, buscar un método, en el fondo es esta idea de seguir el camino para hallar la verdad. Pero nosotros no asumimos que hay una verdad. Sino que puede haber una diversidad muy grande. Entonces, para nosotros, no buscamos verdades, sino que caracterizamos fenómenos. Hablamos de fenómeno didáctico en un sentido amplio. No solo aquel que alude a la relación escolar. Sino utilizamos la noción de didáctico en un sentido más profundo, asociada a la noción de aprendizaje. Es decir, hay una acción didáctica cuando hay una acción de aprendizaje. Y en ese sentido, es que puede ocurrir fuera del aula también. En un montón de lugares. Bueno, entonces, si nosotros queremos caracterizar esos fenómenos, no los queremos definir porque creemos que buscar una definición es una ilusión de simplismo. Es como este debate de las dos nuevas ciencias entre, digamos, que Galileo escribe, en donde Simplicio argumenta todo el tiempo sobre qué significa que la madilla se flexione o no, o que el cuerpo caiga. Es decir, intenta definir todo antes de entenderlo. Y si somos una teoría pragmática, el entendimiento proviene del uso, no de su declaración. Y en ese sentido, vale tener alternativas de caracterización de lo que hacemos. Entonces, ¿y de qué va a depender esa caracterización? del escenario contextual. Ejemplos que ya hemos documentado y que seguramente muchos de ustedes ya habrán leído. La construcción de vivienda, el estudio en el aula escolar, lo que hace ahora Claudia Méndez con niños sordos, o con comunidades indígenas, o con comunidades de ingenieros, con lo que hizo Erika García, con bioelectrónicos. Es decir, comunidades específicas que tratan al saber matemático distinto a lo que está en el aula. Entender cómo ellos construyen el conocimiento es lo que va a dar sustento a las investigaciones de tipo socio-pistemológico. Entonces, no usamos un método, sino tenemos variedades de métodos. La misma razón que estamos diciendo. Entonces, sintetizando, el problema de la construcción social del conocimiento visto para la socio-pistemología es servir de una cuestión sistémica. Intentas contestar a la pregunta de cómo construyes tus sistemas conceptuales y para salvar el problema del método, lo que hace la socio-pistemología es responder a eso con tres aspectos. Es decir, siempre sus investigaciones van a tener cosas en común. Una cosa que va a tener la investigación socio-pistemológica es esta. Un primer plano de lo que hace la socio-pistemología es hablar sobre la naturaleza del saber. Es decir, para un socio-pistemólogo no basta decir el concepto de función es así y es asado, sino el epistemólogo va a tener que decir la función logarítmica es radicalmente distinta que la función es trigonométrica por las siguientes razones. Y esas razones que da provienen del examen y del análisis de las prácticas que dieron origen a ese examen. Es decir, el concepto función no es el único objeto de estudio para nosotros. No es la función con apellido y así con las demás nociones de matemáticas. El segundo plano donde abordamos este tema metodológico es que aceptamos que la práctica social es normativa de la actividad humana. Ese es el segundo plano. Es decir, cuando en la investigación hago el análisis de la naturaleza del saber el siguiente paso es cómo se norma la práctica de las personas que yo estudio. Y el tercer plano es el asunto de la articulación teórica. Es decir, la socioepistemología no tiene que definir sus conceptos porque ninguna teoría lo hace. Los físicos han desarrollado una gran cantidad de física sin tener una sola definición de tiempo. Pero sí hacen caracterizaciones de lo que es el movimiento. Y para hacer una caracterización lo que tienen que hacer es articular nociones. Por ejemplo, no tengo una definición de tiempo pero para hablar de velocidad sí articulo distancia con tiempo. Es decir, es como estas axiomáticas. Es decir, no defino punto sino defino las relaciones que hay entre las rectas. Es decir, la socioepistemología hace lo mismo. No define sus nociones de base sino las pone en funcionamiento. Bien, el primer plano de respuesta es el más fino y es donde yo creo hay más trabajo. Porque entendemos al saber no como el conocimiento explícito sino entendemos al saber como el conocimiento en uso. Y en ese sentido nuestra perspectiva no intenta decir que el saber es qué relación guarda alguien respecto de un objeto fijo matemático sino entender cómo las personas actúan cuando esos conocimientos están en juego. Ejemplos típicos de esto el estudio de Perestinia Núñez en Bahía en Brasil que muestra que niños escolarizados y no escolarizados lo que les llamaban de la de la de la de la sus lógicas de razonamiento son distintas y ante cierta clase de problemas son muchos más exitosas las estrategias de acción que vienen de la vida cotidiana. Y eso está documentado digamos en aquellos estudios de hace como 15 años. es decir lo que interesa es cómo se relaciona la persona al saber ese niño que vende copos en una esquina de Bahía tiene una relación al saber distinta que la que tiene el niño escolarizado que está aprendiendo algoritmos de suma. Entonces de ese estudio se deriva el afirmar que las personas aprenden en relación al saber en el contexto en el que se encuentran. Por tanto yo quiero estudiar a los ingenieros modelando o construyendo la nueva aleación para que el bisturí corte a la par que cauteliza van a poner el funcionamiento matemático en juego de una manera distinta que el que van a poner cuando son estudiantes de ingeniería en la clase de cálculo 2. Es decir entonces entender cómo ponen en funcionamiento es un objetivo de la sociopistemología. El segundo plano de la práctica social como normativa interesa esto que nos hace hacer lo que hacemos bailarines yo creo que aquí ahora hay más argentinos de origen que de otro lugar bueno lo digo entre de México pero si yo pongo un grupo de personas bailarines de tango y les pido que bailen pues van a bailar todos diferente pero al verlos a todos yo descubro que están bailando lo mismo el género el género lo comparten y lo ejercitan distinto entonces una pregunta que uno se hace es ¿qué es el tango? ¿es lo que les hace bailar así? ¿o es lo que ellos bailan? ese es el juego de que si yo aprendo a bailar con ellos voy a empezar a bailar tango como ellos aunque quiera bailar cumbia no podría asumimos que esa idea de normativa que está en las prácticas sociales es la que en matemáticas también juega un papel aunque sean avanzadas y el tercer plano es el más delicado porque la socioepistemología hoy tiene términos por ejemplo habla de actividad práctica práctica de referencia y este es un concepto muy importante práctica social que es el núcleo habla de discurso matemático escolar habla de que la práctica social tiene funciones normativa pragmática y reflexiva e identitaria habla de institución y habla de procesos de institucionalización y todavía estos son debates en el seminario había muchos debates sobre eso todavía pero empiezan a aparecer nociones nuevas que no estaban antes los estudios más recientes hablan de empoderamiento de exclusión de comunidad la noción de campo la usan acá la noción de campo la noción de capital es decir tenemos un montón de navajas muy buenas que ahora tenemos que articular porque este que decimos en broma la tijera no son las navajas es la articulación de las navajas es decir la teoría que uno tiene que construir es la articulación de estas cuando nace la socioepistemología este modelo lo domina de hecho es encabezado fuertemente por Debitol por ejemplo para el caso del análisis matemático o por Dubinsky y en el fondo ellos decían hay una definición del concepto hay una entidad última que hay que alcanzar y a este modelo le llamábamos nosotros el modelo reificacionista es decir es un modelo que lo que quiere es construir objetos reificar es como cosificar hacer de un proceso una cosa dejarlo fijo lo que entonces las definiciones serían el objetivo último de la enseñanza es decir el estudiante tendría que hacer evolucionar sus imágenes mentales sus estrategias hasta llegarlas a reificar por ejemplo Dubinsky habla de encapsular Tol habla del tránsito más recientemente pero habla del tránsito entre la imagen del concepto y la definición del concepto en esos años eso es lo que se hacía y nosotros decíamos este no es el objetivo de esa enseñanza es decir eso es la cosificación de esa enseñanza lo que queda en los libros digámoslo así pero el proceso de aprendizaje debe estar centrado en otras variables entonces tendríamos que descosificar quitarle a los objetos matemáticos ese carácter de estático entonces empezamos a realizar una gran cantidad de trabajo exploratorio un pilco por ejemplo esto lo hizo Jaime Arrieta en Acapulco cuando hizo su tesis doctoral en Jim Bestar en la cual se permitía a los jóvenes de bachillerato representar con su cuerpo lo que el fenómeno que el profesor les podía les ponía para pensar lo que ellos creían que lo describían es decir no era un modelo matemático sino una descripción pictográfica como las que encontramos en las pirámides por ejemplo la acción de cazar un animal un lopado un tigre se va a representar así con señales de tiempo y de posición siempre el ser humano respecto del espacio y el tiempo otro trabajo que dio muestra de eso de manera muy fecunda fue el que realizó la doctora Montiel yo creo que fue el primer trabajo que sintetizó las nociones de práctica de referencia actividad práctica práctica social y las sintetizó de manera muy ingeniosa como pondré adelante estudiando un caso específico el asunto digamos como la práctica de referencia evoluciona de pasar de la matemática o matematización de la astronomía matematización de la física hasta la matematización de la transferencia de calor ella estudia ese fenómeno y descubre cosas como estas por ejemplo en un principio cuando estamos hablando de la astronomía son medidas a gran escala se habla de longitudes y el seno del ángulo del seno de un ángulo es una longitud y los ángulos son en grados pero en esta etapa el seno del ángulo ya no es una longitud sino ahora es una temperatura el seno de T es una temperatura y T es el tiempo es decir lo que era el ángulo ahora es el tiempo entonces lo que ella analiza es como según la práctica de referencia específica el saber matemático se problematiza distinto y después se plantea el problema de como la escuela recobra esos resultados bueno después se metió algo peor aún más difícil porque ahora cuando se pone quiere hacerlo ella quiere que esto llegue hasta el aula van a ver alguna foto donde ella es culpable lo que van a ver ahí profesores están haciendo esta vivencia en situaciones muy concretas Gabriela Buendía discutió otro asunto en términos sociopistemológicos también de manera muy muy importante ella analizando la obra de hoy y después estudiando cómo los jóvenes hablan de la periodicidad ella sostenía que más que la noción de función periódica la práctica que acompañaba era la de la periodicidad entonces no hay ninguna confusión de hablar de lo periódico lo periódico es el atributo de la periodicidad cualquiera puede entender pero la función periódica como se ha cosificado en la escuela no deja ver lo periódico sino presenta al objeto como estado bueno pues ella lo estudia ¿por qué hace eso? siendo apretorado y así nos fuimos yendo de a poco en poco a nuevas comunidades en el año próximo ya está aceptado un artículo en Bolema esta revista brasileña que está en las bases mundiales en ICI y demás va a publicar los resultados de una investigación que se hizo que hizo Isabel Tuyuk al analizar a toxicólogos cuando ellos están haciendo lo que le llaman un protocolo es decir para lanzar en el fondo el problema era si un cierto medicamento produce infertilidad en las personas se hacen experimentos sobre animales lo que hacen es explicar a través del análisis del ADN cómo se descompone a partir de dosis que le dan a los animales y lo que ella estudia durante un semestre viviendo con toxicólogos es cómo la matemática se pone en juego y en ningún momento aparece la gráfica XY en ningún momento aparece F Y igual a F de X en ningún momento aparece F' es igual a DY no eso no aparece pero aparecen sus prácticas es decir se ponen en juego las prácticas que acompañan esos conocimientos este quizás fue el primer trabajo bueno no quizás sin duda el primer trabajo que dio cuenta de qué significaba una práctica de referencia fue el trabajo de los San María Farzak en donde hablaba este era el modelo que Fourier ponía en juego para representar al planeta Tierra si no era una esfera porque en el fondo lo que intentaba explicar Fourier aquí es cómo se propaga el calor suponiendo que hay dos estados de temperatura cero son los polos de la Tierra o negativa y un estado de temperatura máxima que le llamaba uno que es el sol entonces este era un modelo de la Tierra contextualizado a la práctica de referencia que estaba estudiando es decir aquí empezamos a ver que la práctica de referencia modificaba todo las funciones matemáticas en los libros las formas de enseñar el concepto las formas de entender de la gente dicho en términos ya dado un concepto matemático cualquiera una pregunta es si puedo mediante la investigación encontrar su práctica de referencia si puedo hacerlo tengo mucho ganado en el asunto de la naturaleza del saber o la programatización del saber no sé si ya se publicó pero acaba de enviar Alberto Camacho un trabajo excelente sobre topografía no sé si ya lo publicaron ahí es un buen trabajo o sea muestra como una práctica de referencia específicamente topográfica se pone en juego y ahí está la matemática en uso permanentemente yo lo recomiendo ese trabajo igual ocurría con el especial magnetismo encontramos a colegas que sin haber sido adscritos de origen a la sociofistemología hoy hacen sociofistemología están intentando lo que le llaman experimentos mentales de física es decir eso no se hacen físicamente que provienen de debates entre Faraday y su comunidad en su época y están intentando pensar cómo estas nociones pueden ser incorporadas en una clase de matemáticas es muy experimental pero es parte de la clase de matemáticas y un ejemplo de esta naturaleza muy bueno también es el que hizo en Estado Sierra en una comunidad indígena en la montaña en el Estado de Guerrero en México en donde estudia cómo se establece en la comunidad la noción de igualdad es decir cuando yo voy a comprar algo cómo sé que no me roban y por qué el otro no me roba y qué mecanismos sociales tiene la sociedad para castigarlos y me roban pero su centro está sobre pesas y medidas es decir no utilizan sistema métrico decimal utilizan sistemas de prácticas mucho más antiguas para pesar y medir entonces él estudia eso cómo establecen la norma cómo se establece el principio de igualdad es decir yo tengo yo tengo maíz y tengo frigo y tú lo que tienes son conejos o tienes entonces cómo es que yo sé que dando de tantos de maíz es equivalente a tantos conejos cuando no hay en verdad una equivalencia directa y la gente lo acepta o sea la gente siente que está perdiendo o que está ganando si el trato es injusto pero de dónde viene eso no hay ninguna tabla pues en el fondo vienen de prácticas establecidas de mucho tiempo sociales que se sustentan en lo justo y ahí se puede estudiar cosas incluso bíblicas cosas con una perspectiva mucho más filosófica para asociar la noción de justicia con la noción de igualdad y de trueque hace unos años Rathford en una conferencia que dio en un congreso al que le invitamos él hablaba de cómo esta misma idea de justicia y de trueque estaba en el principio en el origen digamos del álgebra alimentar sin mostrar ejemplos de cómo el álgebra era una representación del trueque o sea resolver una ecuación entonces la tesis socioepistemológica sintetizando ya plantea el examen del conocimiento social histórica y culturalmente situado es decir no habla de un conocimiento universal y absoluto en ese sentido de un relativismo sino es relativo al contexto y a la situación aquí vienen siempre los puntos difíciles en los debates bueno entonces ¿cómo vas a enseñar? bueno pues sostenemos que las prácticas sociales si son transversales lo que puede cambiar es la práctica de referencia entonces si son situados intencionales y normados lo que tenemos que localizar es esto ¿cómo se constituye la práctica? ¿cómo se forma la práctica social? voy a mostrar para dar ejemplo de esto un análisis muy puntual de unos estudios que hicimos no hace mucho tiempo bueno se hicieron hace mucho pero apenas se hicieron para ese enfoque voy a mostrar cómo las propias ideas de Newton del cálculo y las nociones básicas del cálculo fueron antes prácticas sociales y para eso tengo que valerme de documentos porque ya no puedo ir y estar en la comunidad un año o un mes porque ya todos se murieron pero podría recuperar información a partir de lo que he narrado entonces todo esto de las obras José Fermat ustedes saben que él decía que en verdad no era un él era un abogado con un fuerte interés por la filosofía y casi cualquiera que estuviera interesado en filosofía podría estar interesado en matemáticas de hecho si uno rastrea con mucha frecuencia va a encontrar que las carreras de matemáticas por ejemplo en nuestros países empiezan estando en las facultades de filosofía pues al un año o dos años se pelean y se van a otro edificio pero empiezan ahí si eres parte de voy a hablar de este método el famoso método de Fermat que es un método para encontrar máximos y mínimos y aquí voy a hacer algunas precisiones técnicas digamos si el tema les interesa lo van a copiar si no pásenlo de lado porque hay partes técnicas él lo que se plantea es un método para encontrar máximos y mínimos y dice dice que toda la teoría se puede sustentar en dos en la consideración de dos incógnitas y de una regla es decir yo puedo obtener máximos y mínimos si tengo dos incógnitas y una regla digamos lo que está intentando decir ahora para entender lo que dice hay que entender su contexto qué es lo que está pensando qué tipo de problemas ve no está pensando en lo que yo que ya puedo ver un libro sobre eso él está pensando en otras cosas entonces va a llamar una incógnita es decir es lo que la variable pues sea una incógnita cualquiera del troler que tenga una o dos o tres dimensiones según convenga denunciado o sea puede ser un segmento un cuadrado o un cubo lo que serían digamos las figuras espaciales dimensión uno dos y tres en ese momento no se discute dimensión uno punto cuatro o cosas fractales entonces A es una incógnita que describe un problema ahora él va a encontrar la cantidad máxima o mínima por medio de A de la variable cuando dice de cualquier grado está hablando de su noción de función digamos es una etapa previa a la emergencia del cálculo y en el fondo en términos nuestros está hablando de funciones algebraicas mucho más específicamente funciones polinomales que en esa época era el universo de estudio en el mismo método en estas páginas dice todo es verbal se sustituirá a continuación la incógnita original A por A más C es decir fíjense la frase él va a quitar A porque dice sustituir por A más C está hablando de A y A más C en términos nuestros esta tiene varias lecturas si utilizo el modelo infinitesimal significa una variable más una variación infinitesimal por ejemplo X más DX o bien si estoy pensando en reales con infinitesimales incluidos o sea hiperreales diría R más I si pienso en el cálculo estándar clásico esto es X más Epsilon y luego voy a hacer que la Epsilon tienda a ser si estoy pensando en análisis numétrico voy a decir X más X más 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 E es una aproximación de X o al revés X es una aproximación de X más E según mi punto de vista y después dice utiliza una nueva noción que no es la de igualdad sino es la de adigualdad esta noción de adigualdad le va a servir para poner una especie de igualdad entre dos magnitudes que se mueven y que se acercan es decir en el caso nuestro sería por ejemplo el límite cuando H tiende a cero de F de X más E X más H el límite ya es igual a F de X y la F es continua pero como el límite no está aquí lo que hace es F de X más H es adigual a F de X entonces quiere decir que esa H no es cualquier cosa es una muy particular que puede evanecer se va a mover es decir antes que derivar integrar calcular límites de lo que está hablando Fermat es de variación de predicción digamos va a hablar de acumulación también y en el fondo de cambio esas van a ser prácticas para nosotros entonces no solo me fijo en su fórmula luego explica se dividen todos los términos por E eran así todos discursivos se dividen todos los términos por E o por alguna potencia superior es decir si hay potencias de E grandes se les va a quitar un grado porque vamos a dividir todo por E se suprimirá a continuación todos los términos donde todavía aparezca la E esa frase se van a quitar todos aquellos en donde se conserve la E en el término nuestro que voy a decir que ya tomaste el límite cuando la E tiende a ser pero ahí no existe el concepto del límite es decir él no puede hablar de ese concepto matemático sin tener que hablar de prácticas que han que sean en el concepto eso va antes de dice si queda alguno pues lo quitan no la resolución de esta última ecuación o sea ya le queda ya que quitó todas las C la resolución de esta última ecuación dará el valor de A que conducirá al máximo mínimo utilizando la expresión original esto es el método bueno si nos ponemos con papel y lápiz y lo hacemos con cuidadito lo que está haciendo es lo que aparece hoy en los libros de texto de cálculo uno en el que se dice cuál es el criterio para encontrar un máximo mínimo es lo que está diciendo tomas una función le incremento su variable x más c luego las restas f de x más c menos cf de x luego lo divides entre luego quitas todas las que les queden potencias de ese sería el límite cuando el tiende a cero y luego aquí viene lo mágico ahí no se ve en dónde está el que es de prima de x sea cero o sea porque es lo que dan los máximos los mínimos pues no lo dice ahí sino uno lo empieza a extraer desde el ejemplo y es muy fino porque entonces hace bueno un ejemplo tomemos un segmento y dice yo quiero saber en dónde debo voltear al punto e localizar al punto e para que al girar esto me produzca un rectángulo de área máxima considera el segmento ac de longitud b marca sobre el punto e entonces pregunta sobre el área máxima y habla de un cuadrado un rectángulo construido sobre a e y aquí quedaría la c esta c se sube queda así y aquí ponen pasos algebraicos lo que allá digo en palabras o sea uno de los segmentos el otro será b menos a el producto de esos debe ser esto ahora toma la variable es decir aquí mete la variación sobre a introduce la variación y la e siempre es un término que que desde el punto de vista de un análisis externo es decir me meto lo que él dijo sin usar lo que yo sé hoy día no es claro por qué mete este desde ahí no lo veo a no ser que yo entienda que el máximo de lo que está buscando se va a encontrar donde la variación sea mínima esta es una definición es un teorema de hecho del cálculo si yo veo una parábola así donde me muevo más lentamente es en la cúspide o o equivalentemente si hago donde esto tiene velocidad más lenta es en su máximo y aquí rápido y al llegar allá se quedó quieto y regresas como tirar una bala y si yo estoy hasta arriba la puedo agarrar y guardar tiene velocidad cero pero él lo dice ahí con eso es decir él está diciendo toda esta idea solo al poner esta expresión y al hacer los cálculos que hace y descubre que es el cuadrado que es el cuadrado que maximiza el área pero es solo su ejemplo entonces la pregunta es si el cálculo normalmente se cree que se inventó después digamos siglo XVII con Minko y Lines ¿por qué aparecen tantos antecedentes del cálculo? la noción misma de límite o de continuidad no es una noción explícita en la obra newtoniana sino es una noción implícita la continuidad es implícita pues en el fondo porque el cálculo también es un producto cultural es el resultado de una construcción social ocurre con el tiempo con la interacción con normativas y utiliza cambio variación y predicción antes que conceptos matemáticos entonces bueno tiene sentido hacer estudios sobre la variación el cambio la predicción en diferentes escenarios con los estudiantes si yo cambio mi mirada empiezo a descubrir que la noción de función es la forma de sintetizar esto es un modelo predictivo es un modelo para la variación digamos que mide el cambio pero ¿qué hace la enseñanza actual? olvida esta parte de las prácticas y dice los enfoques tradicionales es decir como se enseña hoy día usan la ilusión de que están comunicando conceptos digamos el concepto de número natural entero racional irracional real luego el concepto de variable luego el concepto de función luego el de límite continuidad derivada integral series ecuaciones diferenciales es decir la enseñanza actual supone que comunicando los objetos es que se dará el aprendizaje del campo la socioepistemología sostiene que no sostiene que para que efectivamente haya un aprendizaje e insisto la socioepistemología no es una teoría divina sino tiene trabajos empíricos que muestran lo que estoy diciendo o sea estudios de casos concretos justamente lo que muestra es que estas entidades abstractas ejemplificadas no dan para que alguien aprenda profundidad sino se requiere del empleo de las prácticas que le acompañan por eso es que la práctica social va a estar en el núcleo de la teoría se sabe hoy que los resultados son muy malos el enfoque tradicional no da buenos resultados si uno escucha con mucha frecuencia yo me acuerdo mucho a la NIS cuando en torno a la NIS te decía en mi escuela en el TIEG de Monterrey nos dan datos de que los estudiantes reprueban y son muchos los quieren que reprueben menos y decía Juan Antonio yo en verdad me preocupo porque aprueban porque no saben nada dice lograron pasar los exámenes pero en verdad no entienden nada él decía eso él enseñaba ingenieros principalmente ¿a qué se refería? no a que no entendieran nada sino se refería a que podían pasar exámenes aunque no en verdad abordar situaciones mucho más interesantes para su profesión o para ¿qué hicimos entonces? si aceptamos esta idea del triángulo didáctico como punto de partida esta idea que yo siempre pensé que se debía a la didáctica francesa y hace no mucho tiempo un amigo o un colega nuestro Bruno de Amor me dijo no eso en verdad viene de la didáctica alemana esta noción de ese triángulo y como él le gusta mucho es un tipo muy culto lee mucho sabe hasta dónde está el libro y dónde está entonces ya le creo esta idea del triángulo lo que nosotros hacemos en verdad es no fijarnos en el triángulo en sí sino en el escenario en lugar de ver a un individuo pues vamos a una institución a una comunidad y a un saberenoso esa es una definición que aparece en la literatura y yo sé que sólo poner Marx por la cosa de la ideología hay un montón de gente que se espanta y un montón de gente que se pone alegre o sea en verdad la ponemos sólo porque él dijo eso es decir él construyó un modelo donde eso era un centro y ahora si analiza su historia pues vas a encontrar ideas semejantes en Hegel que hay una continuidad lo que hace en verdad Marx es apuntalar este hecho porque está intentando decir que es la acción humana y la acción social quien permite transformar la realidad lo que él está intentando decir con esas expresiones se dice cuando yo hago incluso matemáticas él escribió un ensayito sobre lo que era el cálculo diferencial y el cálculo integral y y él estudió siendo estudiante en el libro de Bachelard un libro de cálculo entonces en algún momento nos pusimos a estudiar qué estudió Marx cómo cómo escribió sus notas porque dijimos si él está entendiendo esa idea de práctica vamos a ver qué leír y algunas cosas se encontraban ahora mucha gente pone esta cita como que fuera la socioepistemología porque es lo más cómodo es decir ya está como validada ya como muy conocida nadie la pone en el cuestionamiento en fin entonces la pone pero en verdad la socioepistemología ya evolucionó un montón hoy día si uno busca los trabajos este es el origen sí público porque ese fue el primer escrito que se envió a una revista del tipo mundial como el Educational Studies entonces ahí se sostenía esa tesis y los debates con los trabajos eran muy fuertes porque en ese momento el paradigma psicologista dominado este modelo sintetiza la idea del asocio de que va a articular dimensiones pero ojo esas dimensiones hablan del funcionamiento en la vida cotidiana eso es una cosa que no habíamos precisado hasta antes de este último seminario que tuvimos intensivo y ese es el que les decía la doctora Montil tiene una habilidad para ver lo que es esencial de todo lo que es separarlo de lo que es periférico en algún momento ella dijo bueno en verdad la estructura es esta es como una especie de resortes este regula este este regula este este pero estas son varias entonces esta regula a estas tres esta regula a estas tres y cada actividad a su vez regula a cosas puntuales específicas es un asunto ya entonces el chiste es encontrar como cuando alguien aprende matemáticas o usa matemáticas y hace algún tipo de actividad esta está digamoslo así regulada por una práctica que a su vez es normada por otro tipo de práctica entonces la predicción va a regular a los procesos de cambio y variación y los procesos de cambio y variación van a ser la base para entender por ejemplo que es un máximo que es un mínimo es decir esa cadena de tres o cuatro eslabones parece que permite explicar con mucha frecuencia cuando digo lo anterior la gente me dice no pero es que en verdad Newton inventó el cálculo porque dicen que es cultural o sea Fermat no se dio cuenta que el cálculo era un universal y lo que hizo Newton es proponerlo como un modelo universal pues nos pusimos a estudiar cuáles eran los libros que estudió Newton siendo alumno y encontramos las lecciones de geometría de Barrow en donde en verdad está el teorema fundamental del cálculo cuando Newton era alumno es decir la idea de Newton del cálculo no es que él haya dicho eso por vez primera sino que él hizo de eso un instrumento potente para predecir en las ciencias físicas y gracias a que pudo predecir entre otras cosas pasos de cometas la ley de la gravitación universal es que el cálculo se enseña a masas de personas o sea si Newton no hubiera hecho eso si en esa época no se hubiera hecho eso el cálculo sería un tema lateral igual que hay muchos otros temas que no se estudian en la escuela entonces Newton sintetiza eso y lo va a escribir aquí en los principios y se va a plantear preguntas muy finas por ejemplo una que nos hemos hecho nosotros es esta si si cada meridiano determina una hora del día yo estoy parado acá y el que sigue está parado acá y me lleva una hora de diferencia pero los dos meridianos parten del mismo lugar si yo me muevo sobre el meridiano y el otro amigo se mueve sobre el meridiano yo a las 10 y él a las 11 cuando lleguemos acá ¿qué hora son? pero ¿cómo? ¿qué hora en verdad? las 10 o las 11 este o ahí no hay varios nadie me hace es un buen lugar para irse este Newton lo que va a hacer es medir cambio variación puede decir este es un diagrama para hablar del paso de un cometa y aquí aparecen las digamos estas serían formas de derivadas si aceptamos que hay infinitesimales luego él postula un modelo que es su gran teorema para hablar de cómo se mueve el planeta o sea el binomio de Newton se utiliza para explicar lo que Kepler solo tenía en datos numéricos o sea Kepler y Chobrahe tenía solo tablas de posiciones de cambio lo que va a hacer Newton es una teoría sobre eso con fundamentos y métodos hay un trabajo muy bueno del doctor Apolo Castañeda sobre López en mi opinión es mucho más fino que los primeros trabajos de López por ahí de los ochentas el trabajo de Apolo Castañeda es muy fino tiene dos o tres cosas son unas joyas en sus investigaciones y él analiza cómo de lo de Newton y Leibniz se construyen libros de texto aquí empieza el proceso de difusión institucional se quita todo lo que estaba de práctica de referencia fuerte y se reduce a un álgebra simbólica o sea el análisis de López que es un libro de cálculo diferencial usa solo dos definiciones la variación como procedimiento y dos acciones y de ahí demuestra lo que hoy enseñamos en cálculo con muchos más preconceptos ahora eso que se difundió así es decir Newton encuentra esas cosas las difunde a través de la comunidad en la que está se siguen difundiendo igual voy a tomar el ejemplo de cuatro libros de texto cuatro libros de texto uno turco uno alemán uno norteamericano y uno que va a ser francés estoy seguro que el autor de este libro de texto turco no conocía los libros de texto que están escritos en México y cuando lo leo bueno cuando más o menos lo leo dice lo mismo que el autor del libro de texto mexicano evidentemente ellos dos no se conocen estoy seguro que si consigo un libro en chino va a decir lo mismo es decir ¿qué les hace si estos fueran poetas ¿qué les hace a los poetas es escribir la misma poesía? la misma variará pero es la misma poesía en matemáticas nos conformamos con la emoción de no bueno normal la matemática es universal ya nos quedamos todos tranquilos pero en verdad eso lo repito siempre la matemática es universal pero su enseñanza no es decir ¿por qué se enseña igual? y pregúntame ¿por qué se define igual? ¿por qué se enseña igual? ¿son para enseñarse? entonces en ese mismo libro turco hablan de acá atrás decía sea F una función cuya gráfica un punto en la gráfica luego un punto eso de fermar se mueve un poquito entonces cuando H se hace pequeño la Q va hacia P o sea sin leer turco puedo leer y puedo interpretar el dibujo porque lo conocemos todos cualquiera es una secante que cuando la H tiende a 0 devendrá en tangente si tomo este de visual cálculos en Estados Unidos está en inglés pero dice lo mismo sea F una función sea Y igual a F una función da esta misma expresión si tomo una en alemán pues dice la misma idea ¿qué es lo que hace que todos digan lo mismo? ¿cuál es la normativa que hace que digan lo mismo? bueno pues si uno va y estudia con cuidado eso si problematiza el saber va a descubrir cosas como las siguientes en el año de 1748 D'Alembert era un hombre muy muy influente con mucha influencia en la Academia de Ciencias en París y lanzaron un concurso de hecho él con Condorcet estaban escribiendo el enciclopedia es decir convocaban a la comunidad a escribir y lanzaron un concurso porque la noción de límite que se venía usando decían ellos es muy ambigua a veces es una idea a veces es otra entonces ¿qué significa el límite matemático? así podríamos hacer ¿verdad? un concurso ¿qué significa la práctica social? ¿qué significa el límite matemático? y y él participa en el concurso pero pierde y lo gana el francés de Lutier algo como de Lutier y pone propone Dalambert propone ese dibujo entonces ese dibujo no ganó entonces lo que hace Dalambert es poner ese dibujo como ejemplo en la enciclopedia ese ejemplo de la enciclopedia en tanto que ese es un conocimiento central digamos es Francia en esos años era el centro del conocimiento se vuelve el esquema de reproducción si hay un mecanismo de difusión institucional que es con todos los jóvenes latinoamericanos que van allá estudian regresan luego llegan y repiten ese mecanismo existe o sea en todas las áreas los que les interesa la economía sabrán de los Chicago Boys todos muchos de los administradores en economía de los países latinoamericanos en los últimos 20 años son egresados de una cierta escuela de economía y reproducen esos modelos acá ese es un mecanismo de difusión institucional no es bueno ni malo así ocurre entonces ese se vuelve paradigma y todos lo usan de ejemplo en sus cursos pero no hay estudios empíricos que demuestren que esa presentación es la mejor para entender el concepto de ley no hay una prueba de eso sin embargo todos lo reprimimos la primera que escribió un artículo criticando esta idea bueno que yo leí fue la profesora Sierpinski ella publicó un artículo en los años 80 que lo hizo todavía en Polonia con jóvenes polacos de cómo tenían dificultades para entender esta definición recuerdo que nos impresionó tanto que hicimos una réplica de ese estudio en Guerrero la hizo el doctor Cresolobo Dolores y encontró exactamente los mismos resultados estábamos confirmando nuestra hipótesis los mecanismos de difusión institucional no se construyen sobre la base del entendimiento del otro sino son digamos mecanismos de hegemonía y de poder que hacen valer una verdad hacia el resto entonces uno tiene que entender esas cosas después ya hicimos trabajo de tipo empílico esto ya muchos no han visto inventamos preguntas de estas que son como capciosas ¿dónde es positiva esta curva? pues sí contestan todos que es positiva por encima del eje ¿dónde es positiva la primera derivada? pues sí aquí lo explicamos contestan donde es creciente ¿dónde es positiva la segunda derivada? aquí se les empieza a enredar a los estudiantes aunque ya hayan pasado todos sus cursos de cálculo en la universidad empiezan a contestar que es positiva aquí y ponen el signo fuera de la gráfica ya no dicen desde dónde pero si le preguntas este ¿dónde es la tercera derivada positiva? ¿ya nadie la contesta? lo mataste bueno entonces en algún momento con Gabriel él es muy que se mete al problema en nosotros entonces nos pusimos a pensar este problema y él escribió cosas al respecto publicó en algún acta latinoamericano Gabriel Molina y y después se hizo una aplicación de esto en diferentes lugares y la pregunta es ¿por qué no pueden entender la tercera variación? si estamos diciendo que la variación está en la base del cálculo este bueno salió una hipótesis la primera hipótesis es que así como tengo dos manos y no tengo tres no tengo una nariz y no tengo cuatro pues también mi capacidad de operar sobre las variaciones sucesivas tiene un límite entonces hicimos en esa época experimentos fisiológicos por ejemplo ¿cuántas voces simultáneas puedo yo escuchar y entender lo que dicen? pues me acuerdo grabábamos bajábamos del radio programas cubanos o sea adredes argentinos mexicanos españoles y de regiones de España que aprietan y poníamos el sonido entonces oías una señal y perfecto entendés muy bien ponías dos señales y me pasaba dificultad tres ya me entendías entonces empezaba a aparecer en nosotros la hipótesis de que a lo mejor la variación nuestra percepción de la variación está agotada y hemos hecho algunos otros trabajos sobre eso con el sabor de la bebida agua con limón y azúcar variábamos la cantidad de azúcar cosas de calor cosas más es decir hemos intentado entender la matemática como transversal pues en diferentes lugares y regresamos un poco a la misma idea si se quiere hablar del máximo el niño lo va a representar con sus movimientos esto habla de que es donde él da vuelta donde se regrese es el estudio de Jaime los niños los jóvenes dibujan sobre la base del salón de clases no sobre el XY en estos estudios esta es la puerta están narrando dónde viven cómo están son estudiantes de bachillerato o liceo o colegio como le digan el tiempo no se mide en segundos sino lo miden en pasos está ahí representado el tiempo en pasos son tres pasos tres pasos o tres de vuelta o tres siempre son tres para medir su avance ejemplos recientes ya no entro en detalle solo quiero decir que la socioepistemología no es una teoría para el regocijo de los que la hacen y es en verdad una teoría para la intervención entonces ejemplos recientes de intervención son dos profesores que enseñan en México realizando una actividad que en donde la trigonometría no es el objeto no es la frase de que para medir la distancia distancias lejanas en una laguna de una posición a la otra sino están midiendo en verdad cosas que están cerca de ellos y uno veía a los profesores esos son profesores en ejercicio docente un poco confrontados con su realidad es decir les parecía extraño salir al jardín y hacer matemáticas es decir poner a la matemática en uso después se divierten se comportan como niños juegan se hacen bromas es igual que como un por esta es una acción muy parecida con un montón de profesores cerca de ¿está suele el diplomado? sí sí no, espero Luis como 200 100 son profesores solo del liceo de colegio de bachillerato de la zona del DF de la Universidad de México que trabajan ideas socio-efistemológicas durante un cierto tiempo sin ver estos son niños en las plazas públicas donde hay un montón de problemas sociales como drogadicción y demás están trabajando sobre tecnología estamos trabajando con tres niños ahí sobre tecnología que solo se usa digamos en las escuelas más avanzadas en los que vivan o esto que fue una de las cosas más alegres que he vivido llenar la plaza de toros de niños para hacer cosas de geometría lúdica es decir la socio-efistemología en verdad no aspira a ser una teoría académica para la publicación de papers no quiere eso la socio-efistemología además de publicar y además de ser muy bonita pensarla y hacerla lo que lo que en verdad quiere es ser una herramienta para la intervención en el sistema educativo hoy estamos fundamentalmente en México donde se usa en algunos lugares fuera del país y yo creo y eso sí lo creemos más de uno que en tanto que esto nace con una noción muy fuerte de identidad es un movimiento latinoamericanista que es sin duda el primer paso de un gran cambio llevamos muchos años un día me dijo Godino ustedes tienen una gran ventaja son el grupo más numeroso que hay en el mundo que está estudiando un conjunto de cosas bueno pues tenemos dos caminos o algunos de nosotros aciertan o todos nos equivocamos entonces toda la evidencia empírica muestra que se va por un muy buen cambio pero como vine a debatir a este templo del debate empezamos gracias yo he hecho una pregunta varias veces en algunos exámenes a estudiantes en segundo y tercer grado tuyos o nuestros y una de las dudas que no a mí me han surgido mucho si bien tú dijiste que no hay un método una de mis preocupaciones es que luego no está claro cómo podemos encontrar o cómo metodológicamente se encuentran las prácticas sociales por ejemplo esta que mencionas de este Stanislaw de la justicia a mí me parece más bien como un principio ético moral entonces como que se confunde bueno al menos yo por supuesto sin ser experto en el tema me confundo que entonces cómo se encuentran las prácticas sociales de hecho la definición de normativa se me hace tan amplia porque por ejemplo a mí el sueldo aquí en Cicata norma mi actividad tengo que venir a formar todos los días si no no me va digo como que hay muchas cosas que norman mi acción mi actividad pero yo sé que esa no es el centro entonces no sé si podrías ampliar tu reflexión al respecto en dado estas dudas gracias Gustavo y gracias por tus palabras también también es un placer para mí y a partir contigo lo hemos hecho siempre fíjate cuando hablaste ahí hubo bueno lo primero es cuando uno ya es un profesor de este tipo de cosas uno tiene que tener con el estudiante una actitud la misma actitud de tolerancia que tienes con tus hijos es decir si a Pau o a Vic les pedimos lo que no pueden hacer en un momento dado pues los quieras o sea hay cosas que uno les puede pedir en esos momentos y cosas que no en mi opinión un una característica importante de las investigaciones es que que pueden tener una diversidad de métodos pero si tienen metodológicamente formas de validarlos o sea de lo que hablé de diversidad son de métodos por ejemplo yo creo que la socioepistemología si puede acertar como evidencia empírica los resultados que el método por ejemplo el método clásico de las representaciones sociales arroja entiendo como método clásico entender este pensamiento y el sentido común a partir por ejemplo de la encuesta como método viejo yo sé que ya no es el único que se hace es decir ¿por qué? porque me da información sobre perspectivas de grupo ahora quiero precisar más ya no ya no solo utilizo digamos la encuesta puedo analizar formas alternativas o sea el gesto la imagen formas de interacción que las personas tienen para validar lo que yo sostengo es decir los métodos acepto variarlos no es un problema ¿verdad? porque estrictamente hablando en mi opinión los métodos no estarían en contradicción con el enfoque teórico lo que hace la posibilidad de utilizarlo es un encuadre metodológico adecuado en mi opinión la metodología si articula a la teoría con lo que sería propiamente el marco empírico el marco teórico concreto en ese sentido por eso es que no me preocupa del todo el tipo de método que se use porque la forma en la que yo voy a aceptar que eso es un resultado si está regulado por la teoría el método es la forma de obtener el dato mientras que una cosa que no dije cuando el grupo nuestro se cambió físicamente de Dakota o de Nicolás San Juan a Zacatenco la socioepistemología creció más rápida ¿por qué creo que ocurrió eso? porque ahí al lado están los fisiólogos más connotados del país para los cuales el método de investigación es uno y se define todo con toda la producción de un mundo y a la par están colegas interdisciplinarios que para definir qué es un resultado tienen grandes debates creo que la socioepistemología se nutrió de la riqueza del campo y quizás por eso acepta la realidad voy a la pregunta específicamente en el terreno de la práctica social ¿cómo sé que algo es una práctica social o no? primero no es observable solo es inferible esa es una primera característica el ejemplo que das yo no yo no puedo inferir que el sueldo regula tu actividad porque quizás tú vas tú vienes todos los días porque siempre fuiste un joven respetuoso no por el sueldo es decir no es el sueldo ese puede ser un mecanismo mediante el cual tú ejerces la práctica pero ahora cuando empezaba todo esto decía bueno si la práctica social la hacemos todos ese era un error conceptual porque interpretan práctica social como práctica socialmente compartida nos daban el ejemplo por ejemplo comer perdón comprar comida orinar respirar son prácticas sociales no porque la hagan todas son prácticas sociales esas tienen fundamentalmente un origen ideológico está asociado a las funciones básicas de sobrevivencia si dejas de respirar mueres si dejas de comer mueres si dejas de etc entonces esas prácticas sociales no están al nivel del funcionamiento básico o de las funciones básicas de sobrevivencia ni tampoco al nivel de las funciones que les llaman del pensamiento elemental rutinas algoritmos sino si no están al nivel de la inferencia primero no se observan segundo regulan comportamientos grupales y acompañan siempre a la construcción del conocimiento yo si creo que hay una fuerte relación en el campo de la vida en sociedad con la ética y la moralidad con lo que sería acá las prácticas sociales es decir yo si podría creer como Bordeaux o como Durge que los principios básicos por ejemplo de la vida religiosa o de la moral tienen estrictamente una estructura de práctica social lo que es el reto no es ese porque ellos ya lo comentaron bien lo que es el reto es decir si entender procesos de cambio y variación que están asociados al cálculo se rigen por los mismos principios ese es el reto ahora cuando uno filma o graba o tienes la respuesta de la gente por escrito lo que tienes es solo la evidencia de una actividad organizada en práctica pero no tienes la práctica social la práctica social tiene que ser digamos construida teóricamente para explicar el funcionamiento en este caso de la aprehensión de los estudiantes otra característica de la práctica social es que están como mostrábamos acá vive durante mucho tiempo es decir no aparecen espontáneamente dicho en otros términos si yo quiero entender prácticas sociales que están presentes en la la comunidad de hoy es válido hacer un estudio de su cultura porque en ese estudio de la cultura voy a encontrar razones para entender el comportamiento de hoy narro un ejemplo para no vino fíjate no lo veo Domingo Yohom este colega nuestro que es guatemalteco y hace el doctorado donde siempre está a él le interesó estudiar por qué por qué los campesinos de su región cerquita de un lago muy grande en Guatemala siembra como lo hacen y utiliza la aritmética como lo hacen por ejemplo uno asume que los sistemas numéricos sirven para contar como las manzanas en el libro y todo eso y ellos no ellos utilizan sistemas numéricos para reflejar su historia por ejemplo dicen dicen cosas como mucha gente se burla de eso yo creo que no debemos hacerlo sino debemos entenderlo bien ellos dicen tres el número tres en verdad es el principio de la vida entonces tres es la mujer cuatro es el hombre bueno ¿por qué tres es la mujer? bueno dicen porque es la base ellos dicen los campesinos dicen date cuenta que si tú tomas un molcajete o un cualquier cosa con base metate ¿cómo se llama? metate este siempre tienen tres patas y no cuatro yo me acuerdo que cuando yo era chico de belleza decía ¿por qué no tiene cuatro? dicen porque es el principio de la vida yo de ahí me alimento ahí está el maíz ahí se siembra cuando siembran ponen tres granos no ponen cuatro la distancia entre un grano y otro tiene que ver con relaciones entre el tres y el cuatro total que tres, cuatro son siete lo que le falta para veinte que es su ciclo digamos ciclo lunar también está asociado a ciclos menstruales el veinte lo que le falta es el trece el trece son los niveles del inframundo del Popol Vuh entonces toda su aritmética está harmonizada no están pensando sus cosas aritméticas sin su contexto para ellos el contexto es muy importante entonces la pregunta que se hacía es ¿cómo ellos reproducen una práctica y que los norman? él está haciendo un trabajo de campo llevó un año solo con el trabajo de campo y pues no gráfico participante ahí está todo el tiempo tiene la ventaja de que habla la lengua puede estar ahí si lo quiere y en algún momento descubrió por ejemplo que los campesinos no le querían contar todo eso no lo entendía él pensaba primero pensó que era la grabadora y sí ponía la grabadora y no querían hablar y toda la filmadora esa y empezaron a hablar pero aún así no le enseñaban a sembrar y a un buen momento alguien le dijo este es que no tiene sentido ¿para qué te enseño? si no te vas allí o sea cuando termines tu estudio te vas a ir o sea tú no vas a sembrar ¿para qué quieres aprender a sembrar? fíjate cómo hay una hay una racionalidad ahí sobre la base de que saber sembrar es para sembrar no para que sepas no para hacerlo tenía que estudiar a tejedoras bueno pues ahí sí era imposible porque a él nunca le iban a contar porque ellas creían que nunca iba a tejer entonces le decían cualquier cosa pero la explicación empieza a descubrir frases como estas no podemos dejar el tejido a este momento y parar él cuenta le suele más bonito así que me suele muy largo no podemos dejar el tejido a este momento ¿por qué? digamos palabras más palabras menos lo que dices porque el tejido como que se entristece en el fondo se va como a guadar y pues sí si no lo acierras suelta y ya no lo puedes recuperar bueno la pregunta es en esas acciones ¿cuáles son las prácticas sociales? que es la pregunta digamos que me planteas lo que nosotros tenemos son observaciones de hechos lo que en terminar los tejidos a medias la aritmética que está detrás de toda su siembra tiene una lógica como le llaman escondicosmos para ellos es muy importante para ellos sembrar no es lo que uno piensa que salga maíz sino para ellos sembrar es alimentar a la tierra entonces como alimentan a la tierra no le pueden dar de más ni le pueden dar de menos si tú empiezas a rastrear dices bueno ¿qué regula la práctica? pues la práctica social no la observa sino él tiene que construir ahora una explicación que dice la práctica social que regula eso es tal o son tales no tiene por qué ser uno entonces la pregunta de cuál es su práctica social en la opinión no se puede hacer así directamente a una investigación en particular sino la pregunta que tendría sentido es ¿cómo puedes dar evidencia que eso a lo que tú le llamas regula el comportamiento? o sea regula la actividad y las prácticas eso es lo que yo creo que desde un punto de vista académico son la práctica social es un constructo del investigador para explicar el proceso de construcción social pues no está ahí no tiene que agregarlo lo de Tannis lo conocimos juntos porque ahora lo conocemos a él los dos como amigos yo creo que esa idea de justicia y demás la tiene él él en verdad está documentando cómo la gente lo hace ahí pero esa idea la tiene él pues ve todas sus fotos de Facebook está hablando de las microjuicias del hábito yo creo que eso hasta en el fondo es una forma en donde él hace corpóreo lo que está observando en los sistemas de pesos y medidas decían que al que robaba la gente dejaba de comprarle es decir había un mecanismo donde la gente dice este me está robando entonces dejas de ir lo ves con cuidado y lo haces tú también cuando vas con un zapatero o un mecánico los mecánicos son fabulosos siempre sabes como tienes que decir el hombre humano me hace gustar perdón nada más para entonces ¿cuáles son los mecanismos de control o de validación de lo que es o no una práctica? yo diría eso lo primero es que no la vas a poder percibir es la primera característica o sea si tú me dices que ahí se ve si no es pero no la vas a poder percibir porque no podría normar si es explícita la segunda es la vas a encontrar a lo largo de la historia es decir por lo tanto tienes que hacer un estudio en la perspectiva yo sostengo que está aquí entre la gente bueno prueba que estuvo también en otro periodo tres esa regula las prácticas eso ¿cómo lo pruebas? pues tú tienes que documentar que los autores de libros de texto escriben lo mismo en diferentes países o que no se conozcan es decir tú tienes que inventar en cada caso ¿no? por eso decíamos no hay como una estrategia universal única cada caso tiene este tipo de documentación eso yo diría esos tres otros sí los veo mucha gente dice la graficación es una práctica social yo Ricardo digo no, no creo pero no le digo no si me digo pues intenta justificar ahí es donde está el problema es un caso que es práctica no sé y no lo va a hacer no lo va a hacer porque es como la noción de tiempo esa es la estructura más básica de tu modelo o sea no tenemos que ponernos de acuerdo los dos en que es tiempo para que el cuidado de la velocidad vamos a usar entonces ¿tú te acuerdas de este debate que había hace mucho tiempo sobre qué es un obstáculo epistemológico y cuál no? esa idea en el fondo es la que tengo en mi cabeza me acuerdo que yo decía bueno si tú ves una dificultad en una persona cuando tienes algún problema ¿cómo sabes que eso es una dificultad de tipo epistemológica? ¿y para qué te importa saberlo? pues te importa saberlo porque para enfrentarlo no lo puedes tratar como una dificultad menor pero ¿cómo sabes que es epistemológico? una característica era su persistencia tú lo podías encontrar en la antigüedad bueno años atrás en la vida actual la ibas a encontrar en diferentes momentos un estudiante que aparentemente rompía o vencía un reto después tenía la misma dificultad que tuvo al principio este tipo de variables son las que en el fondo yo uso para imaginarme la práctica ¿algún otro comentario? ¿pregunta? Buenas tardes doctora yo soy Francisco Córdoba de Colombia me preguntaba en este sentido retomando nuevamente el concepto de práctica cuando un sujeto pertenece a una comunidad las prácticas son las que norman lo que hacen los miembros de esa comunidad el sujeto de manera consciente o inconsciente se hace miembro de esa comunidad ¿me explico? ¿cómo es eso? y lo otro doctor control es ahora en una de las diapositivas que usted proyectó decía que digamos en el marco de la matemática educativa para un mismo concepto pueden haber diferentes acecciones es decir puede que para comunidades o para diferentes sujetos un concepto pueda tener diferentes acecciones y entre esas estaba el concepto de resignificación porque en esta misma sala hace poco alguien decía que ese concepto no existía porque pues que no tenía asidero y era algo así ¿cómo puede uno si va a exponer algo con respecto a su concepto en el punto de mente diferente para otra persona ¿cómo llegar a conciliar? ¿cómo llegar a un punto de encuentro en ese caso? el punto acá específicamente con la resignificación es la noción de la socioepistemología no no niega ni abandona los resultados previos de la investigación en el campo por ejemplo durante mucho tiempo si uno me voy a referir a alguna parte de los trabajos de Piaget y en otro momento a los trabajos de Bigot la socioepistemología no pretende ser una teoría psicológica intenta ser una teoría digamos de tipo interdisciplinaria que modela fenómenos de construcción social y con los aspectos matemáticos durante mucho tiempo se pensó y eso está pues documentado en muchos lados que la inteligencia el carácter el talento hay gente que puede hablar mucho más de eso el género eran como nociones que han existido siempre cuando uno hace su historia descubre que no por ejemplo si uno hace un recuento empírico del tipo de muertes durante el siglo XVI va a encontrar que la mayoría mueren de muerte natural o de parto entonces el concepto muerte natural es un concepto después va a ser cambiado por riñón atrofiado hígado no sé qué hipertensión es decir va a un nivel de especificidad mayor pero no en la época era natural ¿por qué? porque siempre se murió nadie le disparó nadie le hizo nada y se murió entonces es natural bueno hoy no se dice que sea natural eso pues la noción misma va a cambiar con lo largo del tiempo la noción de aprendizaje o la noción de enfermedad fueron son constructos sociales se construyen la noción de niñez en la historia de nosotros siempre ha habido niñas y niños pero no había un concepto de niñez el concepto de niñez se inventa para describir una etapa de desarrollo o sea todo concepto es inventado no viene del análisis directo de la realidad entonces la niñez se inventa entre otras cosas para regular edad del trabajo o sea un niño no puede trabajar pero antes si se iban a morir a los 20 años tenías que empezar a trabajar a los 8 y tienen hijos muy chiquitos y ahora vale la noción de aprendizaje igual que la de niñez y de enfermedad también tienen esa historia la palabra expresar o sea voy a expresar mi opinión viene de una época muy vieja el lenguaje es un ejemplo de eso viene de una época muy anterior en donde expresare significa dejar libre expresar es quitarle la condición de empresa expresar es le quito lo presidiario al asunto y la hago libre entonces decir la palabra bueno o malo es que las expresé porque estaban dentro de mí entonces en esa época se decía que uno tenía dentro palabras entonces hablar era expresar la noción de aprendizaje le pasa lo mismo el aprendizaje empieza siendo la forma de describir el cambio el cambio de conducta de un individuo todavía hoy en las escuelas de psicología los laboratorios de aprendizaje conductual son laberintos para que la rata llegue ¿no? o sea ¿cómo es esto? que encuentran la comida y la ruta de salud exitosa y existe eso son laboratorios que están en la UNAM por ejemplo o en la Universidad Nacional pero esa noción de aprendizaje es un concepto de aprendizaje esa noción del aprendizaje no ayudaba para explicar por ejemplo aprendizajes que tú podrías considerar mucho más sofisticados como ¿en qué momento yo digo que aprendí a demostrar? cuando hay teoremas que no puedo probar todo el mundo dice ya tenemos una idea de la frustración sí pero a ver prueba eso es cierto entonces el que introduce un concepto nuevo ahí muy importante es Piaget Piaget habla de que en verdad no habría que poner tanto énfasis en el cambio de conducta sino él empieza a hablar en gran medida de que el aprendizaje va a ser un proceso de significación es decir la significación es la forma en la que el individuo en su acción sobre el medio sobre el objeto significa al objeto es decir el objeto no tiene un significado previo sino yo lo voy a significar en mi acción con él esa noción de significación de Piaget a mí me parece fabulosa como nos ha para expresión muy buena la noción de resignificación se apoya en la noción de significación Piaget no es que sea un concepto ambiguo a lo mejor es que no lo entiende es otro problema pero la noción de significación viene de esos trabajos de poco cognitivo ahora ¿por qué hablas de resignificación? primero porque no estás hablando de un individuo de un sujeto del sujeto epistémico Piaget que interactúa con el objeto concreto y no estás hablando del sujeto social el que tiene intereses condiciones históricas particulares que interactúa con el resto el proceso de significar significar en verdad es un proceso permanente de resignificar porque las interacciones entre los demás entre conjunto es muy grande entonces nos viene mejor decir que no voy a usar la noción de aprendizaje clásica sino voy a utilizar la noción de apropiación que es una especie de mezcla de la internalización y de la internación de Vygotsky de Yeo ahora ¿cómo lo entendemos acá? un ejemplo Francisco en concreto de una clase de matemáticas la noción la gráfica y la función son instrumentos muy importantes y muy potentes porque se mueve por un montón de lados ¿cómo representar movimientos con gráficos? es muy importante para desarrollar pensamiento pero si tú pones el problema de la función ¿cómo empieza una clase? recordemos una clase que es muy muy formal por ejemplo hay un trabajo de esta Lorena una alumna de Mariana Bosch en Lorena Espinoza en Barcelona que utiliza la teoría antropológica para narrar esto y dice yo elijo tres ahora le llaman traxeologías ese es el término que inventa porque cada te lo inventa para explicar lo que observa entonces dice tomo tres traxeologías una un profesor que enseña el concepto de límite pero él es muy formalista entonces como te imaginas su clase va a llegar va a definir los conceptos va a deducir a partir de las primeras definiciones los siguientes y luego va a buscar que ejemplifique el estudiante entonces ella lo que hace Lorena es va a la clase de ese profesor un tiempo y sí documenta que lo que hace ese profesor es esto y explica eso como se organiza el momento se conoce la teoría y así toma profesores son tres y uno de ellos es está mucho más vinculado a las ciencias experimentales entonces para él la noción no es la misma que para aquel sino él está significando a la noción de manera diferente que la de él entonces lo que es el concepto es relativo a la significación dice ella de la traxeología esa idea es la resignificación también es la misma idea ¿por qué? porque en ambos casos estamos partiendo de un postulado muy muy técnico este ahora en nuestro caso queremos hablar de la resignificación más como una acción más comunitaria o sea yo significo tú significas interactuamos se resignifica entonces después del primer curso de cálculo yo tengo la idea de la derivada y después de 30 años de enseñarlos tengo otra y es la misma derivada es decir lo que yo he hecho es resignificar progresivamente cuando di mis primeras clases de cálculo en el ITAM por ejemplo este yo tengo una idea de lo que era la derivada o en la escuela de matemáticas en Guerrero hoy tengo otra y les digo tan diferente que lo que decía entonces ¿qué ocurrió ahí? lo que es que la aprendí al principio en verdad nosotros decimos que aprendizaje en su primera etapa es cambio de conducta en su segunda etapa es cambio de representación y en su tercera etapa es cambio de práctica es decir cuando tú lo que le dices es un cambio de práctica es que debe haber una normativa ahí pues se nos acabó el tiempo de las preguntas pero si alguien quisiera hacer un comentario más gracias saludos doctor desde Guatemala allá vengo apunté mi pregunta para que no se me olvide dice si pudiéramos pensar en la socioepistemología como una persona ve a la matemática en las prácticas sociales o las prácticas sociales en la matemática o ambas o ninguna muchas gracias muchas gracias con hombres gracias Carlos o sea el principio de que se parte voy a intentar atar con la pregunta que me hicieron los colegas porque tu reflexión digamos que parece circular en verdad no lo es estás hablando de una jerarquización y o sea esa es mi opinión yo cuando hablo digo mi opinión no digo lo que es es mi opinión yo creo que si como hoy enseño matemáticas como se enseña matemáticas en términos generales no resulta exitoso tenemos que buscar formas nuevas ahí no me queda la menor de las cosas y lo que nosotros proponemos es que la la apropiación de conceptos y nociones exige del ejercicio de prácticas es una condición y muy en particular de algo que las norme por lo tanto la práctica social está en la base misma de la construcción del conocimiento matemático es decir antes de que la persona haya sido partícipe de la construcción de ese conocimiento ya vive inmerso en una cierta comunidad que regula esas prácticas en ese sentido está antes pero uno no la percibe el ejemplo de la predicción igual es un ejemplo bonito cuando tú Carlos o yo queremos cruzar Legaria nos paramos ahí y los autos vienen en la glorieta muy fuerte porque si es cierto que vienen fuertes vas a pasar tú te esperas y yo te espero y en algún momento quién sabe cómo decidimos correr eso fue una excepción predictiva es decir medio estimaste la velocidad del auto medio estimaste la distancia estimaste tu velocidad si eso lo pones como matemáticas pues serían como ecuaciones diferenciales un sistema de ecuaciones diferenciales velocidad del auto velocidad mía distancias pero en verdad para tomar la decisión de la predicción no usamos nada de ecuaciones diferenciales en el sentido clásico del término pero si lo usamos en el sentido funcional del término por ejemplo yo ando medio mal una pierna es hipótesis no voy a correr cuando te ocurra lo voy a esperar ¿por qué? porque es el contexto la situación específica que ya estoy viviendo pero el mecanismo que pongo en juego para decidir se parece al tuyo y a lo mejor nunca en la vida estudiamos los dos esa materia como toda la gente cruza calles el otro día escuché una plática de Gómez Montt muy bonita es un matemático clásico puro entonces él intentaba demostrar que los tigres predecían que esas eran ecuaciones fue lo que tuvo bonito porque o sea la caza él hace sistemas de análisis entonces mostraba como los la habilidad que tenían para cazar bueno ¿dónde aprenden eso? la caza es una cosa necesaria para su supervivencia entonces yo diría ante tu pregunta yo creo que la práctica social antecede a la construcción del conocimiento el mundo no la percibe el investigador es el que la hace visible le da nombre y le explica la matemática misma bueno ni siquiera creo que la matemática los niños para aprender a hablar no aprendieron su gramática no es esto funcional esto que es el uso esto que es en ese sentido creo que que todo conocimiento muy estructurado deviene de prácticas centrales que hace la socio probar eso para la matemática y al hacerlo nos dimos cuenta que no podíamos dejar fuera las otras ciencias aparece la idea de transversalidad además nos va a ir muy bien porque con esto los sesos de cambio mundial lo que hace la socio epistemología puede ayudar muchas gracias a todos gracias aplausos nos dijeron que el almuerzo es hasta la una entonces queremos podríamos continuar pero ¿te puede una pregunta? claro no sé no sé no sé cómo plantear la pregunta pero quisiera que comentara sobre las cosas que mencionó sobre la identidad y la práctica social entonces si la identidad de alguna manera me puede dar una idea de lo que es una comunidad por características propias de ella y a lo mejor nos puede recibir al mismo quehacer de la comunidad y luego la práctica social normal comportamiento humano pues cómo se pueden relacionar estas o qué relaciones tiene la identidad y la práctica social a la hora de poder explicar la construcción de conocimiento matemático de esa línea la noción de identidad la pongo acá no es una de las nociones que yo hubiera puesto desde el principio si no viene primero del seminario no es segundo de que Domingo en su trabajo muestra que es decir voy a hacer un paréntesis yo no creo que una teoría sea un agregado de términos es decir yo personalmente no creo que una teoría sea una caja de herramientas muy grande donde metes todo y ahora vas a resolver cualquier tipo de problema pero que no yo creo que las teorías son herramientas para algo para transformar para intervenir las teorías sirven para no son adornos pues uno no le agrega términos porque sí sino uno le agrega ideas o nociones cuando esa es necesaria para explicar un proceso y ya documentaste Domingo en particular porque fíjate la idea de identidad estaba desde el trabajo de Jaime porque él leyó esos trabajos de postmodernismo en donde hablan de que uno se constituye es decir tu identidad se forma a partir de que tú intentas transformar el medio es decir al transformar el medio al ejercer las prácticas ahí tu identidad se mueve entonces él decía la práctica no sólo constituye la base del conocimiento sino también constituye la formación de la identidad esas ideas que Jaime usa vienen fuertemente motivadas por cosas que hace Leonora Díaz por cosas que hace el postmodernismo entonces yo lo veía y decía está bien pero me parecía que era un término la primera vez que yo lo veo realmente es con lo de Domingo con datos empíricos porque sí creo que la sociopistemología también es una ciencia experimental entonces cuando veo los datos de Domingo en donde muestra que para tú poder ser el tejedor tienes que ser parte de esa comunidad y tener la identidad empiezo a analizar empiezo a leer lo que él me explica y a entenderlo y digo pues sí una función de la práctica social sí puede ser esa la función identitaria ahora aquí viene esta cosa antropológica que siempre hay un debate ahí sobre qué es lo que es fuerte la identidad o la comunidad así son dos conceptos que no se separan bueno y ahí depende mucho de cuando uno toma la lectura que tú hagas hace no mucho Magali me contó de una cosa que está estudiando ya no sé cómo quedó al final que era esto de comunidad en práctica que en el fondo es una idea que sí habla de una forma de identidad pero no son formas fijas sino son bien volátiles se hacen comunidades de práctica para cosas concretas que pueden desaparecer si no me explicaba es decir y daba ejemplos un salón de clases una familia bueno la identidad desde el punto de vista de lo que hace por ejemplo Domingo es parte de lo que él llama la cosmovisión pero como en los trabajos que no son de naturaleza etno la noción de cosmovisión les parece como rara tienen que introducir un término como identidad y eso lo hacen los antropólogos ahora ¿qué relación hay entre los tres? la verdad yo creo que te tengo que a ti contestar porque sé lo que estudias pero mi percepción es que sí hay una fuerte relación es decir identidad ¿qué es lo que te hace ser parte de un grupo? ¿qué es lo que decía Francisco? primero puede ser hasta el temor o sea no es que tú seas como ellos sino que si eres diferente estás mal entonces te empiezas a aparecer ser partes compartir prácticas compartir maneras de entender maneras de valorar te hace ser parte de la comunidad ahora ¿en qué momento en eso juega un papel una práctica social? solo cuando haya saberes en construcción la práctica social no es solo la práctica sino es esta que acompaña la construcción del conocimiento ¿cómo distingo en mi visión conocimiento de saber? lo que voy a decir es diferente a lo que por ejemplo dice Godin o dice mismo Brousseau yo creo que el conocimiento es estático y el saber es el conocimiento en uso es decir en mi perspectiva el saber es como la pericia es como poner en funcionamiento el conocimiento del que dispones por estar en la comunidad que estás yo diría construcción social este conocimiento mientras que para Brousseau lo que es social ya sabes pero hay un punto ahí que te va a faltar creo que ahí la identidad y la comunidad podrían ser parte mi opinión creo que no basta y se lo digo mucho a mis colegas mucha gente piensa que si yo me busco un artículo que tengo una buena metodología una buena teoría y medio lo adapto ya puedo hacer investigación yo creo que no eso se llama maquina es como tomar y hacer un radio nuevo de los radios que inventaron los chines los alemanes los franceses si de verdad quieres inventar tienes que inventar un radio puedes utilizar ingeniería inversa que es tomar pedacitos pero no cae todo creo que nos pasa lo mismo si creo que al leer sociología o antropología voy a entender que hacer en matemática y educativa yo creo que no es el problema de identidad del que hablan los antropólogos no es el problema de la aprendizaje de la matemática en un aula pero si puede ser el problema de una comunidad por ejemplo de sordos que para para ser parte que es lo que estudias que para ser parte de la comunidad necesitan esta identidad y de hecho pues tú ya lo debes haber vivido claramente si puede ser una de las funciones de la práctica social la función identitaria muchas gracias pues al nombre del posgrado en matemática educativa del CICATA Alegraria te agradecemos mucho haber compartido esta conferencia en el marco del simposio de matemática educativa para festejar los 15 años del CICATA muchas gracias gracias aplausos gracias gracias Gracias.